El municipio de San Pablo, San Bernardo y San José de Albán El municipio de San Bernardo y en este momento el municipio de San José de Albán Estamos entregando ayudas humanitarias consistentes en un kit de mercado y en un kit de aseo A las familias que han sido afectadas por esta fuerte temporada de lluvias Que han sido afectadas sus viviendas, que han sido afectados sus cultivos También seguiremos con el apoyo de la Gobernación y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Con todo el tema de maquinaria amarilla para recuperar las vías del departamento Igual también con apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Estaremos entregando materiales de construcción para reparar algunas viviendas Que han sido afectadas en todos los municipios del departamento de Nariño Agradecerle a la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental y Nacional Y al gobernador John Rojas por estas ayudas humanitarias que se han dado en el municipio de San José de Albán Por la audiencia de la Ola Invernal presentada en este periodo Hoy para nosotros como agricultores es un día muy bendecido Hemos recibido el apoyo por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental Con un apoyo para 40 productores quienes fueron afectados por la fuerte Ola Invernal 500 ayudas humanitarias que fueron entregadas en la zona urbana Y nos quedaban faltando las de la zona rural que fueron 152 Estas en este momento se están entregando junto con el doctor Jader Director de Gestión del Riesgo Departamental Primeramente darle gracias a mi Dios y después a la gobernación de Nariño Y a la gestión de riesgos por las ayudas que nos han entregado el día de hoy Muchas gracias, que Dios los bendiga Estaremos atendiendo durante esta semana aproximadamente 1.200 hogares Que fueron afectadas por las fuertes lluvias en 15 municipios del departamento ¡Gracias!